Repasamos entonces lo que dejó la final de la edición 128 del campeonato argentino de aficionados Joaquín Lodueña se enfrentaba con este hombre, Juan Martín Lobreiro Los mejores ranqueados entre los aficionados Y realmente íbamos a ver una final extraordinaria con muy buen nivel Los primeros 18 hoyos en el turno de lo que sería la mañana Iba a dejar a Joaquín Lodueña uno arriba Y ya después en el mediodía comenzábamos a disfrutar de la final Rápidamente Joaquín se ponía dos arriba, empataba a Juan Martín Y lo volaba a estar uno abajo, pero después una secuencia de golpes Lo ponía hasta cuatro arriba a Joaquín Lodueña Y ahí veíamos en el hoyo anterior una bomba que metía Joaquín Para empatar el hoyo y no dejar descontar a Juan Martín Lobreiro Y aquí ya entrando en la recta final se acababan los hoyos No era un gran tiro de Juan Martín Lobreiro Que iba a intentar invocar esto para mantener la distancia que lo separaba de Joaquín Lodueña Que podía ampliarlas y enfocaba esto fallando entonces Ahí tenía un piquero tocó la bandera esa pelota Lamentablemente para él se escapaba un poco Aquí un muy buen golpe de Juan Martín que dejaba eso para Águila Complicaciones para Lodueña que se recuperaba Y tenía una gran respuesta Esto era para ganar el hoyo y era algo necesario Y quería seguir achicando No iba a poder, iban a terminar saliendo empatados del par 5 Y una muy buena chance al par 3 ahora Del hoyo 33 Un muy buen tiro Con una muy buena respuesta de Joaquín Lodueña Que también iba a dejar esa pelota con muy buena oportunidad Lamentablemente para ellos tampoco podían aprovecharla Y a Juan Martín se le empezaban a acabar los hoyos Mientras que Joaquín Lodueña podía ampliar un poco la ventaja en el cierre No lo iba a poder ser Y se iban al par 5 Del hoyo 34 No tuvieron unos buenos segundos tiros Pero muy buena recuperación Salían empatados y a jugar el hoyo 17 Ya en situación de dormi Juan Martín Obrero obligado a dejar esta pelota con muy buenas chances Esa pelota que era muy buena pero picaba un poco más fuerte Y se le iba a escapar un poco más de lo que él quería Desde mucho más cerca Joaquín Lodueña Un ángulo que era difícil Pone la pelota y se da la situación de ganar el match Si embocaba esto No lo iba a lograr por muy poquito Y le abría la puerta a Juan Martín De embocar y extender al hoyo 18 Esta gran final Juanchi obligado entonces Y lamentablemente para él se le escapaba esa pelota Cierre de partido Y el campeón de la edición 128 del campeonato argentino aficionados Es Joaquín Lodueña Las felicitaciones a este extraordinario jugador Que quedará en los libros de la historia del golf argentino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!